Bueno pues, hay parejas, entre las cuales llega un momento en que no se entienden bien y hay una de ellas que pretende ignorarlo, sin embargo la otra le dice No podrás ignorarme, donde estés y con quien estés, allí estaré Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón abre por aquí Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tengas prisa y no podrás Y me recordarás con quien estés, aunque le muestres tu contrario Y me ames a diario, me recordarás Donde estés, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Y negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado Y si alguien te pregunta por el pasado Y si alguien te pregunta por el pasado Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti, esperando oír estas palabras Y si alguien te pregunta por el pasado Y si alguien te pregunta por el pasado Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tengas prisa y no podrás Donde estés, donde estés, donde estés Aunque le muestres tu contrario Y me ames a diario, me recordarás Donde estés, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Y negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Te gritarás la mirada mía Y buscarás a mi madre Pero recuerda 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 que estés donde estés Y con quien estés Allí también Y estaré Q — ¡Mioku de twistedly mayores documents web O de la ira Y para la ira O de la ira O te da Y asi O de la ira ¡Suscríbete al canal!